Muchas gracias Axel, gracias Horacio también. Bueno, a ver, algunos comentarios finales. Primero, nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente. Porque si entendemos nosotros que cuando los médicos nos dicen que la solución que tenemos es preservarnos tratando de no salir y no circular y decimos eso y ordenamos eso o disponemos eso, si eso es restringir la libertad, es lo mismo que si un médico me dijera no le ponga más sal a sus comidas porque tiene la presión alta y yo le dijera está restringiendo mi libertad de comer sal. Es exactamente lo mismo. En verdad acá no hay libertades en juego. Lo que hay es lo que nos pasa cuando enfrentamos una enfermedad y el mundo está enfermo. Tenemos que tener ciertas restricciones para tener cuidados, simplemente. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Seguramente si tenemos problemas aeróbicos nos dirán trata de no correr, trata de no agitarte y con eso no me están quitando libertades, me están cuidando. Y seguramente si tengo diabetes me dirán trata de no comer dulces, trata de no comer harinas y con eso no me están quitando libertades, me están cuidando. Yo les pido que no olvidemos eso. Todos los que estamos acá estamos entendiendo que la medicina que tenemos es una medicina no la más rica, pero es la única, es la única que conocemos. Quiero decirles una vez más que estoy muy contento de lo que hemos podido hacer con el laboratorio de AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, con México, con Now Science. Quiero decirles que además estoy muy contento porque cuando la pandemia empezó y tuvimos la primera reunión del G20, yo reclamé que todos los avances científicos en materia de vacunación del coronavirus se socialicen, que todos tengamos acceso a la fórmula para ver cómo poder enfrentar al virus. Y la verdad estoy sinceramente orgulloso porque todo esto es un proyecto sin fines de lucro, que le permite a todos llegar a la vacuna a muy bajo precio. Y ser parte de que la Argentina sea parte de ese proyecto a mí me enorgullece, me enorgullece y a todos nos tiene que enorgullecer. Pero la vacuna todavía no está y va a demandar tiempo. Y mientras esperamos que la ciencia termine de desarrollar la vacuna, no nos olvidemos, la vacuna somos nosotros. Es nuestro comportamiento. Es lo que somos capaces de cuidarnos y de cuidar al otro. En las próximas horas va a salir el decreto disponiendo cómo va a ser el sistema de aquí en adelante. El sistema de aislamiento sanitario va a continuar en AMBA, en cuatro departamentos de Jujuy, en Río Gallegos, en Río Grande, Tierra del Fuego. Vamos a sumar a Tartagal en Salta, a La Rioja Capital y a Chamical, provincia de La Rioja, a la capital de Santiago del Estero y a La Banda. Esta etapa va a culminar el 30 de agosto. Por favor, que no nos confundan, que no nos hagan discutir lo obvio. Sigamos trabajando juntos, más unidos que nunca, para poder pasar este mal tiempo del mejor modo. Y como siempre lo hago, a todos los que han perdido en esta pandemia, a un ser querido, mi solidaridad, mi afecto, mi cariño y mi compañía. Gracias a todos y todas.